Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Vamos, abre tus labios Una vez más Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a amadar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con un cinturón a nuestra Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Nuestra Padre Celestial Y el gozo yo siento yo El mundo me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo yo siento yo El mundo me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevamente más El día soló, sí señor, aleluya, por ojos son y el sol se paró El día soló, aleluya, por ojos son y el sol se paró Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu beca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada lejos al altísimo Porque Jehová atiende al humilde Más mirada lejos al albigo Si, si, hay poder de Dios 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 Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Paseate en esta iglesia Y llenala de poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Si, si, hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios Yo vine a buscar fuego del altar, yo vine a buscar, aleluya Fuego santo del altar, fuego santo del altar, fuego santo del altar Fuego santo del altar y este es el pueblo de Dios Él le alaba con poder y este es el pueblo de Dios Vamos, hábale, no te quedes callado, sáltale El poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Como un hombre que murió en Galilea Se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida Aumenta cada día más y más mi fe Mi fe, más fe, amor, más amor Y si no lo quieres, mire al Salvador Porque amor sin fe, fe sin amor Es imposible agradar a Dios Solamente a Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él, sí Señor No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Aleluya Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Sí Señor, cuando los santos marchen ya Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bolas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bolas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y hermanos, vamos a todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos a todos a pedir El fuego de Dios Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva y que se mueva El Espíritu de Dios se mueva Que se mueva y que se mueva El Espíritu de Dios se mueva Luego de Jehová Luego de Jehová Luego de Jehová Está cayendo ya Luego de Jehová Luego de Jehová Luego de Jehová Está cayendo ya Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Si, si hay poder de Dios 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 Si unos no pían carro Otros en caballo Nosotros en Jehová Tenemos memoria Unos flagean y caen Nosotros nos levantamos Nos levantamos Y estamos de pie de calor Nos levantamos Y estamos El Señor El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él Mis batallas pelearán El Señor la victoria ha dado ya Una vez más Y el Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él Mis batallas pelearán El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Y así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios A su nombre Pero ¿quién es el que vive? El adorado Señor Aleluya La vida del cristiano Es muy alegre Dígaselo La vida del cristiano Es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha La palabra del Señor Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha La palabra del Señor Pero que felicidad Que levantemos poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó Aleluya Y está aquí Aquí caminando Y está aquí Aquí caminando Y está a tu lado Y está a mi lado Lo siento tú Lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Caminando El evangelio es poder de Dios En el evangelio es poder de Dios En el evangelio es poder de Dios Amén, 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 amén Mi fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón Y a su nombre, y todo lo que respire, alabado es tu nombre Señor de esta mañana, aleluya Que te exaltamos Señor, dile Señor Y esas palmas para aquí lo da, y esas palmas para aquí lo da Y esas palmas para aquí lo da, y esas palmas para aquí lo da Y sólo para Él, 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 sólo para Él Y mientras yo le adoraba, recibí sanidad Y mientras yo le adoraba, recibí sanidad y yo recibo mi sanidad Yo recibo mi sanidad, yo recibo mi sanidad, yo recibo mi sanidad Y en la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Porque ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios En la iglesia primitiva el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y es que ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios Y ahora en este pueblo el fuego descendió Hablamos nuevas lenguas y el diablo se corrió Porque aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios